Luz Rompe la oscuridad Mana Mamela Una voz Busca el alma ancestral Llama Oh Mamela 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 Ella Mamela Ven Ven No te rindas Jamás Nunca pierdas La fe Oh Oh Ten fe Hela 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 Están en ti Hela Están en mi Hela En cada estrella En cada En cada ser En tu reflejo Están en ti Hela 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 Hela